Hola, antes de que empecemos el día, quiero aprovechar para contarte que llevamos más de un año trabajando en el primer libro de Despertando Podcast, y hoy por fin lo puedes conseguir. Este es un libro que busca acompañarte todos los días a través de tips, reflexiones, ejercicios y todo tipo de herramientas para trabajar en tu amor propio, en tus hábitos, en tu bienestar y en tus relaciones. El libro ya está en preventa y lo puedes encontrar en despertandopodcast.com-libro. No te quedes sin tu libro, regálate 5 minutos al día con él y siente cómo trabajas en tu mejor versión. ¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Te has dado cuenta de que casi siempre nos preocupamos más por cómo se ven las cosas que por cómo se sienten? ¿Que le damos más importancia a la forma que al fondo? ¿Que nos enfocamos más en construir apariencias que en permitirnos sentir y disfrutar de la esencia de todo? Los seres humanos tenemos la necesidad innata de pertenecer, de formar parte. Y con tal de incluirnos, hacemos de todo. Con tal de cumplir con las expectativas ajenas y alcanzar los estándares del mundo. Con tal de caber en un molde que alguien más creó para nosotros. Todos los días hacemos esfuerzos inmensos por vernos de cierta manera. Por comportarnos de forma que demos gusto a quienes nos rodean. Por alcanzar sueños y metas que alguien más nos dijo que teníamos que tener. Todos los días intentamos convertirnos en la persona que creemos que debemos ser. Pero piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has preocupado por ser percibida o percibido de forma específica? Y todo lo que has hecho porque eso suceda. Nos hemos acostumbrado a que este sea nuestro enfoque final. Tanto que antes de tomar cualquier decisión y dar cualquier paso en la vida, pausamos y nos preguntamos qué se va a ver mejor hacia afuera. ¿Qué es lo que le va a gustar más al mundo que hagamos? Y esto nos ha desconectado muchísimo de nosotros mismos. De lo que realmente somos. De nuestra esencia y autenticidad. Hemos dejado de sernos fieles con tal de construir la apariencia que deseamos dar. Nos hemos puesto cualquier cantidad de etiquetas. Y nos hemos escondido detrás de un sinfín de máscaras. Pero es importante reconocer que esto casi siempre ocurre de forma inconsciente y surge como un mecanismo de defensa. Así que si detectas que lo has hecho en algún momento e incluso lo estás haciendo ahorita, no te juzgues. De lo que se trata es de tomar conciencia. De ver en dónde estamos hoy. Y así poder entender los pasos que tenemos que dar para volver a nosotros. A nuestra verdadera esencia. ¿Qué tal si dejamos de enfocar toda esa energía hacia afuera? ¿Qué tal si trabajamos por redirigirla hacia nuestro centro? ¿Qué tal si nos dejamos de preocupar por darle el gusto a todo el mundo y elegimos sernos fieles a nosotros? ¿Qué tal si dejamos de perseguir sueños ajenos y nos damos permiso de escuchar los propios? Y a lo mejor este cambio te da un poquito de miedo al principio, porque hemos hecho las cosas de la misma manera por mucho tiempo y tomar un camino distinto puede llegar a ser desconcertante. Pero volver a ti es un esfuerzo que siempre va a valer la pena. La próxima vez que estés a punto de decidir algo o de dar un paso importante, intenta no preguntarte cómo se va a ver esto. ¿Cómo va a percibir el mundo esa decisión que quiero tomar? ¿Quién va a estar en paz con lo que quiero o no hacer? Y mejor deja que tu mente se centre en volver a ti. Pregúntate cómo se siente esto para ti. Si eso que estás por hacer te representa como persona o si ese paso que estás por dar te va a acercar a la vida de tus sueños. Muchas veces, por más que algo sea percibido como un gran paso, no es lo que tu alma quiere honestamente. De nada nos sirve que el mundo nos perciba como la mejor persona del mundo si nos sentimos terribles en el interior. Por algo siempre nos dicen que las apariencias engañan porque lo que se ve por fuera y lo que se siente por dentro son dos cosas totalmente distintas. Así que cuando tengas que elegir entre alguien más y tú siempre elígete a ti. Cuando no sepas si darle gusto a alguien más o a ti siempre date gusto a ti. Cuando no sepas qué voz escuchar si la del mundo externo o la tuya súbele el volumen a la tuya y sé fiel a lo que escuches. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST.